Música Pues nací aquí en Veracruz, a la orilla del mar y mi papá que era un ser muy excepcionalmente maravilloso nos llevaba siempre al mar yo me he movido por impulsos y por puros fracasos de utopías, de ideales que creo que se puede hacer y después todo se cae me vivo inventando cosas que hacer y medio salen Música Mi abuela era bastante loquita, nos parecíamos bastante en fantasías y en todo y mi mamá que estuvo muy cerca de mí, tiene esa otra parte de preocupación social entonces hizo el primer comedor infantil, en mi casa siempre había niños pobres eran los únicos que íbamos al barrio negro, cerquita de mi casa, dos cuadras, estaba el barrio negro entonces yo jugué siempre ahí mi papá era el médico de todos, comíamos langosta todos los días porque le pagaban, no les cobraba, entonces llegaban con langosta y todo Veracruz decía, ay el doctor y doña Aida están locos esos niños se viven con los negros horrible, la gente de aquí es reaccionar y a morir cuando yo era muy chica enfrente de la casa donde vivíamos que había un parque donde se jugaba béisbol y jugábamos todos los niños ahí y un día llegaron unos señores y empezaron a medir y empezaron a construir una casototota la primera alberca que hubo en Veracruz entonces yo me puse furibunda y le dije que no era posible que quitaran ese parque que era de todos para hacer casas y no sé qué, que además las casas de enfrente ya no íbamos a ver el mar total, me peleé con ese señor que resultó ser don Manuel Suárez que era el que hizo el boulevard de Avila Camacho y todo esto el Veracruz dizque moderno entonces pasó muchísimo tiempo y un buen día el señor Suárez con otros señores de Veracruz se presentaron a mi casa y dijeron que el carnaval ese año iba a estar muy mal porque no había candidatas de Veracruz que se trataba de gente que acababa de venir aquí la hija del militar que era de la zona y la hija de no sé quién que no era de aquí y que en Veracruzanos no había nada y que el señor Suárez estaba dispuesto a dar dinero para que una veracruzana saliera y que me había, como tenía una deuda conmigo porque había roto el parque había acabado con el parque de todos nosotros que entonces él quería de alguna manera compensarme entonces mi papá se negó dijo que de ninguna manera yo iba a andar pidiendo votos y en la calle y que no sé qué entonces le propusieron a mi papá que se quedara en mi cara con una X señorita X entonces ya se acercaba como dos días antes del carnaval y hubo que destapar a la señorita X y resultó que era yo la señorita X y entonces como yo me llevaba con todos los tranviarios todos los del mercado me quería muchísimo toda la gente entonces organizaron una serie de actos y cosas y el kilómetro de plata y el quién sabe qué total salía así entre don Manuel Suárez y la gente más pobre de Veracruz y entonces por eso fui reina del carnaval pero nada más por pura suerte digo que tengo suerte bueno mira yo me fui a estudiar leyes me inscribí en la universidad además fíjate que llegué a la fila para la inscripción en la UNAM y cuando dije ¿de dónde viene usted? le digo de Veracruz del Ilustre Instituto Veracruzano ni me revisaron los papeles me dijo la señorita la mejor escuela del país me puso los sellos y me inscribí en leyes llegué a la facultad con dos amigas y entonces era lo de los perros la recepción primero y estaban todos los muchachos acostados en el suelo entonces teníamos que saltar o no entrar y así ocho días se pasó entonces le hablé a mi papá papá aquí tienes que saltar a los muchachos para poder entrar a clase no se puede yo no voy a hacer eso quizá que no se usaban pantalones obviamente y entonces me dijo mi papá yo te lo dije que no estudiaras leyes vete a la facultad de filosofía entonces me fui a la facultad de filosofía donde eran puras niñas todo muy tranquilito me inscribí en historia universal una de las materias que llevábamos en la carrera de historia era historia de México y los Estados Unidos con el que era cónsul de la embajada norteamericana en México era nuestro maestro a mí se me ocurrió hacer las dos tomas de Veracruz por los norteamericanos en la primera consulté pues lo que se podía ahí en la biblioteca y en la segunda la del 14 y todavía había muchas gentes que habían visto la toma de Veracruz y el bombardeo y todo esto entre ellos mi mamá y mi papá todavía la última vez que vi la biblioteca fui a consultar los periódicos ahí y resultó que cuando volví otra vez el presidente municipal que no me acuerdo quién era había decretado que iba a ser el santuario de la república y entonces quitaron la biblioteca se perdieron los libros se perdió el archivo de Veracruz que después el archivo apareció en una biblioteca que hicieron después en la azotea de una casa ahí estaba todo tirado en el suelo todo y estuve viniendo a Veracruz a catalogar un poquito el archivo con veracruzanos de aquí y después llegó una vez un señor con una carta de la señora López Portillo con el cual se llevó todo lo que son las fundaciones de los conventos las fundaciones de los hospitales de Veracruz todo ese archivo desapareció al archivo particular de este señor y desapareció y así fue saqueada esa biblioteca por todos lados quién sabe dónde están los maravillosos libros quién sabe quién se quedó con ellos y Veracruz así sistemáticamente ha sido saqueado por sus gobernantes como el país bueno yo tuve muchos maestros republicanos en la facultad de filosofía fui alumna del doctor Gauss del doctor Nicol de don Juan de la Encina que era el que me llevó más hacia la historia del arte porque él era un maestro me dio pintura española mira cuando yo era niña pues Veracruz estaba lleno de españoles realmente había muchísimos durante la guerra civil española mis compañeritas hijas de españoles españoles generalmente pobres porque los otros las españolas ricas estaban en la escuela de monjas en el Josefino y esas escuelas de monjas mis compañeritas bailaban una especie de tap que decía en las filas del fachismo está el valor viva Franco y la guerra no me causa ningún dolor viva Franco entonces eso llegaba yo a mi casa y decía le cantaba a mi papá la canción y mi papá pero cómo puedes decir eran los fachistas entonces era todo una mezcolanza yo no podía entender bien lo que pasaba y me tocó ir a ver cuando llegaron los niñitos españoles el pueblo entero les llevaba tamales y plátanos y fue una recepción a los niños que venían asustadísimos me acuerdo las caritas de esos niños que llegaban a un país desconocido sin padres sin nada muchos de esos niños se hospedaron en nuestra casa con nosotros entonces siempre he tenido ese amor por España de claro la España no franquista evidentemente entonces hice toda la carrera de historia me recibí muy jovencita me gané una beca con mi tesis para ir a una universidad norteamericana y yo detesto los Estados Unidos entonces yo había conocido al licenciado alemán cuando era gobernador del Estado de Veracruz él yo estaba en la primaria y llegó a la primaria y yo era una niña que tenía una memoria privilegiada que se me fue totalmente y entonces lo que leía lo podía yo repetir entonces me enseñaron como la niña monstruo y me dieron un libro entonces lo leí en voz baja y lo repetí se lo di al licenciado y lo repetí me dijo así me están haciendo trampa entonces cogió el otro libro y volvió a hacer lo mismo y yo lo repetí cuando me dan esta beca él era presidente de la república lo vi de presidente y le dije yo no quiero ir a los Estados Unidos acabo de ganar una beca de la Secretaría de Educación por mi tesis de doctorado pero yo no quiero yo quiero dedicar mi historia del arte y quiero ir a Europa entonces con una suerte porque eso sí he tenido una suerte maravillosa toda la vida él habló ahí mismo al secretario de Educación y le dijo la beca que le han dado para ir a los Estados Unidos a fulana de tal cámbiasela por este dinero en efectivo en dólares y que se vaya a Europa entonces me mandó a mi casa una cámara fotográfica laica que nunca pude usar porque soy malísima para la tecnología y para otras cosas y entonces me mandó una pulsera de oro con varios centenarios y entonces yo le escribí una carta dándole las gracias que como era posible y me dijo para que los vayas vendiendo en el camino cuando te haga falta la cosa que hice bueno fui a Nueva York tomé un barco me fui a Inglaterra ahí llegué con cartas de recomendación para todos los embajadores mandó el licenciado alemán bueno me trataban como princesa porque se iba yo recomendadísima por el licenciado alemán y después me fui a Italia y fui a Francia y fui a Holanda y así de embajada en embajada así que fue un viaje maravilloso y luego me inscribí en la escuela de Altamira en Santander durante tres meses a estudiar historia del arte con este famosísimo maestro don Eugenio Doros con él tomé las primeras ferias de historia del arte porque todo lo hice recorriendo los museos así con una guía pero ya en España sí estuve tres meses en Santander yo tenía un maestro que había sido mi maestro que me había dirigido mis dos tesis el maestro Edmundo Gorman un señor que era casi como mi papá porque me llevaba 21 años entonces era así mi ídolo intelectual digamos y cuando me fui me dijo diviértete mucho tengo muchos novios me daba todos los malos y de repente empezó a escribirme pórtate bien no vayas ten cuidado no sé qué no sé cuánto y un buen día llegara en España tenía una carta donde me proponía matrimonio y yo dije sí, sí, sí y me vino era una relación muy bonita pero muy muy intelectual ahí conocí a Justino Fernández que había sido mi maestro pero después fue mi amigo y él sí se dedicaba a la historia del arte de mis maestros todos eran amigos de él obviamente entonces al doctor Gauss a muchísima gente a Orozco el pintor y conocí realmente me abrió un mundo de la intelectualidad mexicana que yo no hubiera nunca llegado sin esa buena suerte de que se casara con su alumna Carlos Fuentes Monsiváis estos eran unos chavitos Rosario Castellanos todo era un grupo que este que empezaba que me toquen la jarana que me la sigan tocando que bonitas son las niñas que bonitas son las niñas que bonitas son las niñas todas las que están bailando y entonces me invita a ir a Italia a mí me había dicho este señor italiano del cual yo me enamoré así verdaderamente perdidamente entonces me dice yo tengo un palacio en Venecia total llegué y efectivamente sí tenía un palacio en el Gran Canal y llegando ahí se muere su padre cuando llegamos cuando llegamos en el motoscafo que nos fue a esperar llegamos ahí le dice tu papá se acaba de darle una cosa cerebral y está en el Lido entonces me dejaron a mí ahí en el palacio tirada ahí y se fue al Lido y al rato me habló por teléfono mi papá se acaba de morir entonces a mí me tocó todo el entierro que es lo más espectacular que yo he visto nunca en una cosa en el Gran Canal con las góndolas y así fue que me quedé a vivir en Italia yo empecé a escribir y a dar clases cuando estaba casada con Ogorman y a Matías lo había yo conocido en España en las cuevas de Altamira cuando yo vi los bisontes y todo empecé como loca ay qué maravilla que no sé qué a lo veracruzano y entonces Matías me dijo que yo no sabía quién era me dijo quiere ver el origen de la humanidad cuando el hombre se da cuenta de su yo ay sí entonces pero hay que ir a gatos entonces nos metimos él adelante y yo atrás con una linternita por un túnelcito y llegamos a una cosa más a una cueva un poco más grande y estaba una mano roja con un punto y entonces me dijo este es el origen del yo y entonces al salir me dijo soy un pintor alemán estoy aquí y él estaba haciendo escultura y estaba formando una escuela quería hacer una escuela la escuela de Altamira que fue la primera escuela realmente moderna en España durante el franquismo y en Guadalajara se estaba abriendo una escuela de arquitectura y estaban buscando maestros entonces recomendamos a Matías y entonces se vino a México yo vine a recogerlos aquí a Veracruz los llevé en el ferrocarril mexicano y pararon en la casa de Ogorman y mía y se fueron a Guadalajara y yo seguí una amistad muy larga con Matías después me divorcié se murió su esposa y ya después nos casamos pero muchos años después yo fui bueno educada estudié dentro del historicismo que era la corriente digamos que estaba entrando a la facultad contra toda esta cosa científica del documento y no sé qué era la corriente historicista que trajo trajeron los españoles mucho y el doctor Gauss y Ogorman y entonces a mí siempre con mis maestros me hacía muchísima falta el contexto social porque siempre era el cuadro era un poquito de la época y no sé qué pero y la interpretación del cuadro entonces el libro de Hauser de la historia social del arte para mí me abrió todo un mundo nuevo realmente entonces empecé a tratar de hacer una historia social lo que yo hacía era historia social más que una búsqueda de los valores estéticos mis cursos empezaron a hacer y mis escritos un poco de arte social entonces escribí este librito de arte contemporáneo esplendor y agonía que es el que tiene como texto para mis alumnos y ese lo acaban de republicar ahorita en el instituto de estéticas después de 20 años ha de tener o 40 muchísimos años y ya ahí es otro enfoque entonces yo creo que mi única posible aportación en la facultad a mis alumnos pues fue esa haber empezado a hacer arte social en vez de arte por el arte pero siempre se han dado los dos extremos por un lado los artistas egocéntricos que siguen todas las modas digamos y luego otro tipo de muchachos por ejemplo Toledo sería un personaje que tiene las dos dimensiones por un lado en su obra está toda esta riqueza popular toda esta fantasía muy mexicana esta interpretación del mito de todo eso y luego su postura social hay algunos muchachos hay un muchacho que estuvo en el 68 que curiosamente ayer me escribió una carta después de años de no recibir se llama Arnulfo Aquino que es el que hizo toda la gráfica del 68 este con este hombre encadenado con la no sé si lo has visto esta cara de de chimpancé en que se convierte Díaz Ordaz un chimpancé de perfil todo este movimiento y las marchas todo lo que hicieron en el 68 fueron también hechos por los muchachos de San Carlos había un grupo muy fuerte también de maestros que estábamos con el movimiento estudiantil obviamente era grande el grupo pero estábamos muy mal vistos digamos por las autoridades menores no por el rector Vago Sierra que se portó estupendamente bien sino por otro grupo de derecha de los maestros de la UNAM que siempre ha habido cuando empezó ya la persecución y todo eso yo llevaba muchachos a esconder a mi casa yo vivía en Cuernavaca iba todos los días a dar clase a la facultad y regresaba a Cuernavaca y ahí este escondía a los muchachos pero Matías que era extranjero todavía no era mexicano y era extranjero pues tenía terror de que en mi casa en su casa estuvieran escondidos estos muchachos entonces le pedí curiosamente una amiga mía que era la gerente del casino de la selva del hotel casino de la selva que era ella es muy amiga mía pero su papá era totalmente de derecha don Manuel entonces que me escondiera los muchachos mientras Matías estaba en la casa entonces yo llevaba en la cajuela a los muchachos los metíamos en un cuarto del casino de la selva ahí ella les mandaba de comer todos escondidos y después ya yo iba el lunes que Matías se venía para México venía por mis muchachos y me los llevaba a la casa bueno Arnulfo es el del grupo Mira justamente todos los grupos tuvieron esto el TIP el taller de investigación de Morelia plástica de Morelia este grupo hizo maravillas también estaba el grupo de Ijar que también hizo muchísimas cosas es una figura muy muy importante en toda esta nueva visión del arte mexicano yo creo que a Ijar se le debe gran parte de toda esta formación de los grupos que se formaron después de el 68 y todo entonces se divide realmente el arte de las galerías con el arte de estos muchachos comprometidos y entre ellos pues Ijar como uno de los intelectuales que revoluciona esto después del 68 después de la matanza nos dimos cuenta un grupo de maestros personas de que pues así no podíamos hacer nada entonces decidimos irnos a un pueblo entonces nos fuimos a Tlayacá para nacer una especie de ayuda social pero con educación con escuelas con talleres hicimos muchísimos talleres y no había agua entonces pusimos el agua hicimos una secundaria hicimos un CCH que todavía funciona nos sacaron a balazos parecía que iba adelante hasta que un buen día el gobernador dijo el agua de Tlayacapan se va para los fraccionamientos la casa del campesino se va para mi hijo que le encanta esa casa era una casa colonial preciosa con un aljibe que convirtieron en piscina pero ya lo recuperaron los muchachos y ahora es la casa del campesino otra vez y ya tienen agua de nuevo pero todo esto ha sido lo más bonito creo que yo he hecho vaya donde yo he participado lo más impresionante por la respuesta de la gente lo que sí fui por ejemplo que era maravilloso era en el en Chile de Allende las brigadas de los murales era interesantísimo porque no eran como en México un gran maestro Orozco Siqueiros con sus ayudantes no, ahí había todo un reparto de trabajo era muy curioso estaba venían los brigadistas se ponían unos eran los especialistas en los fondos otros en el dibujo otros en rellenar y se hacía un mural entre 20 30 agentes eran murales colectivos para mí fue una gran enseñanza la vida popular en todos aspectos y eso sí fue muy bonito para mí fue la experiencia que yo he vivido más cercana a lo que yo ambicionaría como un cambio social fue Chile pero fíjate cuando llegué a fundar el Instituto Veracruzano de Cultura que me llamó don Fernando Gutiérrez Barrios todo mundo dijo esta extranjera esta italiana Prampolini que tiene que ver con Veracruz todo mundo furioso y alguien dijo pero si es la reina del carnaval de hace mil años ¿cómo fue reina del carnaval? y ya todo el mundo se quedó muy contento fue lo único que me sirvió el reinado del carnaval realmente es para que me aceptaran como Veracruzano porque ya había yo perdido la nacionalidad yo me había disgustado con Acosta Lagunes porque lo había yo ido a ver cuando era gobernador y le había yo dicho que hiciera una casa de cultura en Veracruz en el puerto entonces me dijo que los veracruzanos no se merecían nada que los veracruzanos eran unos flojos unos habló horrible de los veracruzanos se pasaron todos los años de él y de repente yo no sé si alguien se lo contó a don Fernando qué demonios un buen día llega un agente a decirme que el candidato a gobernador de Veracruz Gutiérrez Barrios yo nunca había oído hablar estaba quería que los intelectuales veracruzanos fuéramos a Papantla hiciéramos propuestas ahí estaba pues Juan Vicente Melo y así un montón de veracruzanos entonces yo leí mi papelito que llevaba pidiendo una casa de cultura para Veracruz lo mismo propuesta que a Costa Lagones y ya pues pasó el candidato adiós adiós se despidió y a los dos minutos llega una señora que el candidato quiere hablar con usted digo ¿y dónde está? en el camión que lo lleva para el tour este que iba de pueblo en pueblo entonces me subo y arranca el camión y estaba don Fernando hasta el fondo de una DO que eran mesitas y él estaba en el fondo y me hace así y ya empezó a caminar y le digo oiga usted yo me quedo aquí yo me voy a Veracruz yo no sé ¿a dónde vamos? vamos de gira usted no se preocupe yo la voy a mandar a regresar entonces me sentó ahí y me dijo ¿por qué en vez de una casa de cultura no un instituto de cultura? le dije ¡ay sí! eso sería maravilloso yo había pedido poquito para el puerto pero si hace usted una casa de cultura ¡qué maravilla! se vaya usted hable con los directores pídele quizá usted lo puede dirigir le dije pero yo nunca he hecho una cosa así yo soy una maestra cualquiera yo no sé dirigir un instituto con ganas se aprende todo y como al mes y medio me vuelve a hablar don Fernando y me dice ya estudió el asunto y la invito a desayunar me invita a desayunar en México y yo llego con esa información y me dice llévela usted y le dije pero Fernando yo la verdad no soy burócrata yo no sé hacer esas cosas y me dice todo depende del equipo del que usted se rodee me dijo ¿y dónde lo haría? y le dije en el puerto de Veracruz es la única condición Acosta Lagunes había compuesto el hospital este porque iba a ser el museo y le dije no pues Veracruz para museo no sirve porque era carísimo la deshumidificación y la no sé qué por el clima entonces lo dejó vacío ya no le dio tiempo de llenarlo con nada entonces por eso es el instituto yo le dije ahí está el hospital mi papá había sido director de ese hospital y yo había jugado toda mi vida en ese hospital está feliz y así empezó el instituto luego conseguí un equipo maravilloso sin eso no se hubiera hecho nada yo pensé que habría que hacer muchas casas de cultura mucha educación educación musical educación artística educación de todos tipos y la posibilidad de fuentes de trabajo al mismo tiempo entonces hicimos varias escuelas el IBEQ estaba compuesto fundamentalmente por la escuela de danza la escuela de música la escuela de literatura de teatro eran una serie de proyectos escolares pues por ejemplo la escuela de música que sigue funcionando no era para ser artistas ni pianistas ni nada sino para ser reproductores maestros de enseñanza musical porque Veracruz tiene un potencial como Cuba potencial musical que es lo mejor que tenemos yo creo en el país en el estado es la música entonces los muchachos no saben no saben música no leen música entonces era imposible que creciera el son jarocho el son jarocho se tocaba muy poco y gracias al Monoblanco y a todo su su grupo y esto empezaron pero nunca quisieron ellos aprender música esa es una barbaridad claro era difícil porque no había maestros entonces había primero que rápidamente formar grupos de maestros que salieran a las diversas casas de cultura y así cuando yo me fui de ahí con el grupo que estuvo conmigo pues había no sé sesenta y tantas no sé no me acuerdo el número pero un montón más de sesenta creo que ahorita hay poquísimas poquísimas yo espero que vuelvan por eso te digo que todo lo que yo hago se se me lo lleva el demonio siempre me ha gustado este el libro de las canciones para cantar en las barcas desde que lo leí de joven me pareció maravilloso el mar el mar dentro de mí lo siento ya solo de pensar en él tan mío tiene un sabor de sal mi pensamiento precioso ya no me fui a méxico me quedé en veracruz pero escribí algunos libros y algunas cosas aquí un buen día cuando viene alemán como yo tenía esa idea de que su papá me había ayudado tanto a mi preparación y todo esto y yo había conocido al licenciado alemán chico Miguel desde que era Miguelito entonces lo fui a ver y le dije que había que hacer algo por los indígenas de las etnias de veracruz y me dijo que que hacemos le dije no sé un consejo un instituto lo que sea todo mundo me decía pues en veracruz no hay artesanía y en veracruz yo me acordaba que de niña si había artesanía entonces tenía que estar en algún lado entonces pues lo que hacemos en el consejo es tratar de recuperar todo ese potencial espiritual simbólico ritual etcétera y yo creo que los grupos indígenas vienen muy fuertes yo la verdad no me lo esperaba que iban a hacer esta trampota tan bárbara nunca me lo esperé creo que la mayor parte de la gente nunca pensó que llegaran a este extremo de desvergüenza porque la de Fox obviamente yo voté por Cuauhtémoc pero este era algo más explicable más racional la gente estaba harta del PRI y claro votaron por la alternancia pero esto después de Fox volver a votar por el PAN bueno verdaderamente que ganara el PAN otra vez ya es verdaderamente el colmo el colmo yo nunca pensé que pudieran hacer una cosa semejante pero pues si la derecha es capaz de cualquier cosa nunca tengo tiempo de nada pero ahora sí voy a tener quiero leer quiero leer y quiero quizá escribir literatura no tengo ese libro del arte por el arte el arte social que lo tengo toda la revisión tengo todas las notas todos estos cajones están llenos de mi investigación sobre ese tema y eso también lo quisiera hacer pero necesitaría 30 años de vida más que no los voy a tener todos los proyectos y luego el proyecto de ayudar a salvar el centro histórico de Veracruz que eso me importa muchísimo y eso es lo que yo quisiera apoyar al gobernador y al presidente municipal a quien no conozco de alguna manera para que salvemos el centro histórico de Veracruz no es posible que esté así y San Juan de Ulua de pasar creo que he sido una persona muy afortunada pues una especie de soñadora utópica y si no hubiera habido realmente tantos pobres y tanta injusticia hubiera sido profundamente feliz una vida muy bonita muy agradecida con no sé con la vida pero lástima que haya cosas tan dolorosas que no sé que no sé o que no sé que o que que o que que o ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!